hola mis amores bienvenidos a otro videito y en el vídeo de hoy estoy haciendo un poquito la vida más simple porque es de maquillaje y ya tengo mi cara hecha bueno sí y así pum y me la pegué no ya tengo mi basecita hecha mi hija del aire mis cejas y mis muñitos y nada vamos a comenzar con el maquillaje no tengo la mínima idea para dónde vamos a llegar vamos aprendiendo juntos así que vamos a comenzar para el nombre de tiempo para que sigan entretenimiento porque después se aburren de mí y después va a ir no me ven yo la primera paleta que vamos a utilizar es esto de jeffree star de blog los si no han visto el vídeo de mí reaccionando a esta belleza por favor estén la descripción abajo que hayan las sirenas de nueva york que nunca se pueden quedar y lo primero que vamos a utilizar es ese colorcito que es aquí bueno bueno aquí cuál es ese que está aquí que es un colorcito bien cálido bien claro le vamos a utilizar como un poquito de base porque nunca me gusta comenzar con el color es muy vivos no sé por qué siento como que tengo miedo de que me la vaya a cagar todo y sí un colorcito aquí y un colorcito aquí ahora vamos a utilizar la misma paleta de bolas y vamos a utilizar el bleeding heart que es este rojo que está aquí creo que del único bueno creo no es el único rojo en la paleta completa y por lo que escuché maravilla bueno por lo que escuché y vi los vídeos supuestamente es maravilla ese color rojo solamente vamos a hacer un poquitito así mira poquito y vamos a comenzar a ponerlo en la parte de arriba del ojo así se está viendo como un poco rosado no lo que yo estoy buscando pero tal vez porque estoy usando la brocha más grande aquí y como muchos saben yo soy una pendeja vieja que no puedo ser un ojo primero y para el otro no vamos a esperar al mismo tiempo y nada mis amores cuénteme qué ha sido de su vida con el coronavirus deteniendo todo el mundo de salir de sus casas cuál es lo mejor por favor que es su casita esperemos que que de aquí a un tiempo gracias a dios chinas ya por lo que escuché hoy es marzo 22 ya no tienes caso el nuevo de entidad no si queda con coronavirus o ellos comenzaron bien bueno comenzaron bien mal pero ya por lo menos en dos meses dos meses y medio ya la ya la foto como que dice prácticamente cambio pues es algo que esperamos que pase aquí en eeuu especialmente en new york y y si son como está un poquito difuminado así yo lo que va a hacer que con una brochita un poquito más precisa como ésta me lo voy a compactar un poquito más en la esquina y la voy a cambiar porque no me gusta mucho está un poquito dura se la voy a usar como está por aquí ok sorry si se ven algo diferente porque de las cámaras se me apagó si toda una youtube profesional después de dos años estamos la misma vaina que esto no me gusta nada diferente solamente tengo los rojos y yo lo que voy a hacer como hacer hacer un pequeñito corte en la cuenca en el medio solamente y como muchos saben que eso yo tenemos problemas pero últimamente me está gustando hacerla solo voy a usar para utilizar para cortar mi cuenca el tag cosmetics que está aquí mira así como el youtuber profesional y una brochita bien finita que es esa que está aquí y no respire solamente voy a poner un poquito aquí aquí arribita y mira para arriba eso aquí se unta un poquito y muchos saben como yo tengo una cuenta bien escondida yo lo subo un poquito más de donde es el ojo se vio eso sí está mi corte solamente en el medio con una brochita vamos a pequeñita a coger un brillo el brillo que usted le quiera que usted le quiera que usted le quiera poner aquí al dentito en el medio así y gracias a saludar por avisarme y en la misma paleta de jeffry star vamos a utilizar beauty slip esa que está aquí que es pimentado con brillo y la vamos a poner en nuestro corte aquí vamos a ligar un poquito con take the crown ese que está aquí con un poquito más morado me enfoque un poquito más en el morado porque sea un poquito más claro tiene un poquito más de color así vamos yo sé que está viendo un poquito raro pero no se preocupe no le prometo nada no le prometo que se va a ver mejor pero estamos aprendiendo estamos inventando y con la misma paleta de jeffry star otra vez no vamos a utilizar win blood y un poquito de donjen ese que está aquí y vamos a oscurecer un poquito en la cuenca de atrás con la brocha que tengo tiene dos lados va a coger la brocha de la parte de atrás con un poquito de quimblad en la parte de atrás y lo estamos un poquito difuminando con el corte aquí voy a cambiar un poquito la brocita más pequeña para la parte de adentro para la parte de dentro de la cuenca y difuminamos un poquito con el corte porque dice el cortis antes de ser toda tan difuminación porque quería como que se diera suave la división entre los dos que no hubiera una división tan grande como un corte tan grande como un conquistán tan intenso no sé si me entienden pero ahí vamos a que mis amores ya termine el otro ojito me puse un poquito más aquí morado un poquito queda latito y con un eyeliner un liquid line dorado yo lo que va a hacer es que va a ser un poquito delineador a día de la cuenca arriba del corte que me hice para serles sincera ese me salió un poquito derecha que atrás no era como yo quería esto sería un poquitito mejor nada me toca un poquito asimilar este igual a este pero así va ya el luz casi 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 está terminado con la misma brochita 20 única que tengo pequeñita vamos a coger el mismo color de morado que yo estaba utilizando de la paleta vamos a coger el queen blood en la parte de abajo de los ojitos solamente la parte de atrás con la misma brocha limpiándola un poquito vamos a coger de la misma paleta de jefe vamos a utilizar vamos a utilizar vao vao ser pen que este azulito que está aquí y lo vamos a utilizar la parte de abajo de los ojitos pero adelante ok son así quedó bajito vamos a disminar un poco con una brocha limpia porque está un poquito un dividido y con un con la paleta de borrón de london vamos a utilizar ese que está aquí llaman chancho es todo de barata olla y lo vamos a hacer para eliminar los puntos más importantes de los ojos aquí y aquí el altito ok su vez me ponen unas unas pestañas y regreso en un minutito ok mis amores así luce el look con las pestañitas y pinta labio el Too Faced y la mancha aquí bien fea Too Nice Tant se llama ese y eso es lo único que no voy a poner de brillo labio porque ya como tenemos tanto pasando en los ojos no podemos sobrecargar todo ok así quedó el look de los ojitos bueno mis amores hasta aquí el videito de hoy espero que el look le haya gustado no sé últimamente estoy como llamándome a la atención los morados o se dieron cuenta no pensé que iba a ser nada así como hasta ahora pero aquí fue que llegamos está un poquito diferente para mí muy extravagante pero sí me gustó me siento que quiero ir a salir pero lamentablemente no podemos salir para la calle así que quédense en su casita trate de inventar así como yo trate de intentar esos looks que no se piensa que se lo haría así para usted para salir y entonces tal vez le quedan bien a mí me gustó como queda y nada mis amores este es aquí el video de hoy espero que les haya gustado suscríbase dale like mandalo a tus amigos para que encuentren lo que hacer a tus amigas a lo que sea y nos vemos en el próximo video bye ay que sexy